Pero de hoy la cosa ya fue diferente Más la radio se acaba de un paso de salida No se entiende que la cosa se ve La que te gozaba, la que te gozaba Y más me callé gozando, sin ningún pendiente Y va que este muro no voy a salir A ver, compañeros, ¿qué tal la mordita que había platicado, viejo? Y se le marca y le compró una rola ¡Ah, ya! ¡Voy a acercar a la mordita, viejo! ¡Ja! ¡Tú crees! ¡Aves! ¡Compare Mario, acompáñame con eso! A ver, vamos a ver Duele saber Que esta vez va en serio Lo decidiste Tengo que entenderlo Parece imposible Pero tiene que pasar ¿Cómo te voy a olvidar? Para eso no tengo un plan Si nuestro amor ya fue Y no pienso aferrarme Si ya en tu pecho no existen las ganas De amar como antes Si nuestro amor ya fue Si nuestro amor ya fue Y no pienso aferrarme Un punto final Pusimos a la historia Me toca olvidarte Si nuestro amor no existen las ganas Y no pienso aferrarme Y no pienso aferrarme Y no pienso aferrarme Si ya en tu pecho no existen las ganas Si nuestro amor no existen las ganas Si nuestro amor ya fue ¡Me cae! ¿Y si nuestro amor no existen las ganas? ¿Y si nuestro amor no existen las ganas? Gracias.